Durante la temporada de fin de año, cuando las viviendas son adornadas con altares a la virgen, pinos de navidad y demás motivos decembrinos, los incendios en casa habitación se incrementan hasta un 40% según estadísticas del Cuerpo de Bomberos de Mazatlán. Para evitar este tipo de incidentes que pueden cobrar vidas, los apagafuegos recomiendan tomar ciertas medidas de precaución, como usar luces que cumplan con las normas de calidad y evitar conectar varias extensiones en un solo contacto. Las recomendaciones son que si compran luces, que sean luces que sea normada, norma oficial mexicana, que los enchufes no se los sobrecarguen, por las noches hay que apagar los foquitos de navidad y siempre hay que estar poniéndole agua si es un pino natural. Eso es lo principal, hay unos enchufes que son para varias conexiones, pero aparte les ponen esa y le meten otros más arriba y su sobrecarga y es cuando vienen los... la mayoría de los incendios que nosotros tenemos, el 90% es por cortocircuito. El comandante Juan Martínez Ortiz señala que ante los sucesos ocurridos en los últimos días, donde una familia perdió la vida al quedar prácticamente atrapada en su casa cuando esta se incendió, es necesario que la ciudadanía implemente un plan de protección civil en el hogar y que tengan rutas de evacuación que les permitan salvar su vida en caso de incendio. En este caso es que todas las familias en el hogar deben de tener una ruta de evacuación y la deben de implementar y practicar para en caso de que, ojalá y nunca se les suceda, pero sepan qué hacer en caso de un incendio o por dónde van a salir, si está muy reforzado acá por dónde vamos a salir una segunda opción. Agregó que estas medidas preventivas pueden ser determinantes para evitar incidentes y pérdida de vidas humanas en esta temporada decembrina que está por iniciar. Con imágenes y edición de Carlos Castillo para las Noticias TVP, Eunice Redondo.